Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo cómo tocar el canto No hay santo como el Señor o también conocido como Mi corazón se regocija en el Señor A continuación Si tú vives en los Estados Unidos y te gustaría tomar lecciones de guitarra o piano conmigo puedes ponerte en contacto a través de todas mis redes sociales que aparecen en la descripción de cada video. Bendiciones Muy bien, pues vamos a comenzar con este video pero antes de empezar, como siempre me gusta recordarles que si es primera vez que están viendo uno de mis videos, yo trato de subir contenido cada semana enseñando cómo tocar alabanzas en la guitarra y en el piano Si a ti te interesa este tipo de contenido considera suscribirte al canal y no te olvides de darle click a la campanita para que recibas una notificación siempre que yo suba un video nuevo. Pues vamos a comenzar con este canto, lo vamos a estar tocando en el tono de La menor pero para que podamos tener el ritmo ya bien claro yo les recomiendo que miren el video que subí de rasgueos avanzados y también el video de Eres Todopoderoso ya que en estos videos explico un poco más el rasgueo que vamos a estar ocupando precisamente en este ya que estaremos utilizando un estilo de rock beat y el rasgueo si va a estar bastante complicado para alguien que está empezando va a estar un poco difícil tal vez aquellos que ya lo dominen lo rasgueo un poquito más no sea tan difícil pero voy a tratar de mantenerlo lo más sencillo posible o lo más entendible posible entonces vamos a definir los acordes casi que el canto sigue los mismos acordes vamos a tocar La menor mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor mi mayor contra mis adversarios entonces aquí lo que estoy haciendo vamos a ver con el ritmo mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor hasta ahí entonces serían los acordes básicos en esa parte ahora cosas que yo hago y esto lo voy a decir así bien claro es como yo lo toco y tal vez les pueda servir como una guía si ustedes lo quieren hacer aclaro no creo que el canto original lo haga pero a mí me gusta hacerlo de esta manera yo hago de esta manera acá mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor se saldrá ahí más o menos es el La menor con Sol es opcional si lo quieren hacer muy bien ya con eso definido pasamos a la siguiente parte donde dice por cuánto me regocijo en el Señor lo que hacemos es que hacemos La, Sol para llegar a Fa es decir, usamos Sol como una especie de acorde de paso pero es un acorde de paso bien marcado es como un pick-up note hacemos La menor o sea, noten que el resgueo lo hago hacia arriba para llegar a Fa por cuánto me regocijo en tu salvación una vez más mire que no hay Dios entonces, se lo repito para que lo vean lo voy a hacer despacio terminamos a contra mis adversarios por cuánto entonces ahora, si lo quieren hacer más complejo si lo quieren hacer todavía más difícil pueden jugar un poco con los rasgueos o sea, podemos hacer noten que ya acá hacemos un poquito más de rasgueo acá en la mano más o menos ahí ya hice un video hablando de rasgueos avanzados donde enseñé cómo puede hacer todos esos rasgueos que son un poquito complicados si lo quieren ver pues en la sección de videos hay más videos donde me dedico al 100% a explicar los rasgueos bueno, entonces después que hacemos esta parte lo que hacemos ahora diré que no hay Dios como mi Dios vamos a hacer un ascenso la menor si disminuido do re menor mi menor para llegar a fa les repito la menor si disminuido do mayor re menor mi menor y llegamos a fa entonces yo sé a este punto ya sabrán que este canto es un poco avanzado ya necesitan tener un poquito de conocimiento moverse rápido con los acordes pero hay técnicas hay diferentes cosas que podemos hacer entonces voy a hacer esa parte para que vean a qué me refiero cómo suena ese ascenso diré que no hay Dios como mi Dios diré que no hay santo vamos a hacer fa re menor y luego mi mayor entonces pudiéramos decir que ese re menor marca esa pauta porque es como que nos regresa ese re menor y nos empuja para llevarnos al mi mayor entonces diré que no hay santo como el Señor entonces noten lo que hago acá toco el mi mayor y lo voy como incrementando y apago entonces voy a hacer esa parte completa hasta llegar a ese mi hasta ahí muy bien en el coro después que hacemos ese ascenso en mi entramos no hay santo como el Señor en la menor no hay santo como el Señor fa no hay santo como el Señor sol mayor no hay santo como mi mayor como el Señor nuestro Dios hacemos fa y sol no hay santo como el Señor no hay santo como el Señor no hay santo como el Señor nuestro Dios mi corazón se regocija en el Señor entonces ahí pueden ir aplicando esos arreglos yo sé este canto no está tan 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 fácil no es para alguien que de verdad está empezando de verdad sé que lleva mucho trabajo así es de que para quizás más dedicado aquellas personas que siempre me comentan que por qué solo hago videos tan fáciles bueno aquellos que quieren un poco de retos más grandes pues bueno vamos a ver con este canto para que puedan estar practicando entonces voy a tocar el canto completo desde ya les digo si es un canto avanzado así es de que por más que quiera bajarle un poco la intensidad o hacerlo despacio va a ser un poco difícil porque es un canto un poco complejo pero bueno lo voy a tocar completo y pues espero que les pueda ayudar en algo este video vamos a ver el comentario del día muy bien el comentario del día va para Nick Condor que nos decía en su comentario Dios le bendiga gracias por los videos que sube a su canal me es de mucha bendición no deje de realizar este trabajo que Dios le siga añadiendo de su gracia y paciencia bueno Nick gracias por tu comentario y amén gloria a Dios lo hago con mucho cariño con mucho amor para ustedes la gloria y la honra sea para Dios y pues lo único que les pido es que siempre me lleven en sus oraciones para que sea Dios quien siempre esté proveyendo el tiempo y siempre esté proveyendo para poder seguir haciendo pues este contenido que es de gran bendición para la comunidad cristiana y para mí es un gran privilegio poder ser de bendición para cada uno de ustedes así que please por favor llévenme siempre en sus oraciones las necesito más que nunca veamos como suena este canto completo comencemos mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor se exalta mi boca cantará sin temor contra mis adversarios por cuanto me regocijo en tu salvación diré que no hay Dios como mi Dios por cuanto me regocijo en tu salvación diré que no hay santo como el Señor 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 nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor, cumple mis adversarios Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor, cumple mis adversarios Por cuanto me regocijo en tu salvación, dirigirme a Dios como mi Dios Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios Muy bien, pues ahí lo tenía mis amados hermanos, espero de que haya sido de gran bendición para ustedes Y que puedan haber aprendido de este video Déjenme saber en los comentarios si estos videos están siendo de gran ayuda para ustedes Créanme, leer sus comentarios es de gran bendición para mi vida Eso me ayuda a seguir trabajando con más ganas Sabiendo que está llegando este contenido a personas que lo necesitan Les recuerdo que mis redes sociales siempre aparecen abajo en el video Y también en la descripción del video hay información Hay gente que siempre me pregunta que tipo de guitarra utilizo Que tipo de cuerdas, con que equipo grabo Toda esa información está allí en la descripción del video Ya sin nada más que decir me despido Soy Félix Salazar y nos veremos en un próximo video tutorial Que Dios les bendiga Al que está sentado en que todo sea la gloria y majestad Por los siglos de los...